Bueno, veo que Miguel Ángel es muy listo, se sabe rodear no solo de buenos músicos, sino de belleza. Es tu portada. Los Ángeles de Charly. ¿Qué os parece la experiencia de Participa con él, aunque tengáis ganas de matarlo en muchos momentos? Fantástica. Es una oportunidad única. No es la primera vez que participáis en Barcelona, estuvisteis tocando ya. Hace dos años. Sí. ¿Qué os parece tocar ahí en Barcelona, ahora representarlo en Málaga? Al principio de muchos, espero. Claro. La verdad es que salir de lo clásico para nosotros es escuchar las baterías y nos poner los pelos de punta. Sí, es totalmente diferente a lo que llevamos visto en toda nuestra carrera y en nuestra vida. Entonces para nosotros es una oportunidad maravillosa. A mí es que me encanta. Yo todo lo que tengo una batería, una guitarra y que te dejen dar con el pie en el suelo, bueno, fuera de lo normal ya. Sí, además con Miguel que lo hace todo súper fácil. Hay mucha mujer en muestra en el punto de chacar. Ahora es más. Ahora es más que antes. Ahora te estaba prohibido, por lo menos en el chelo, te estaba prohibido. Ahora te está abriendo para la antigüedad ya, ni te cuento. Sí. Disfrutaré el momento. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.